Están bien nerviosos, de esos temas domingueros Cuenta conmigo Muchito de las que encontrar Algún motivo Si necesitas algo más Que conformarte Si se te ocurre, por ejemplo, no enamorarte Y me tienes Si no te disto a esto A ver el mundo como tú Ni lo imagina Y si me quieres ver feliz Y no te anima Cierra los ojos y gana la ropa de una rosa Mientras mira el mar Te cuenta rosa Cosas que nunca te dijeron hasta ahora Si eres consciente de la gente que te adora De ser un poco de razón De esta canción Y si resulta Que no resulta Mi sistema de quererte Cuenta conmigo nada más Que para verte Y si tú quieres ver feliz Y si tú quieras Que dejarme No te acuerdas Yo No te acuerdas Cosas que ya no te acuerdas Y si tú quieres ver feliz Y si tú quieres ver feliz No, 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 no. No, 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 no. Si eres consciente de la gente que te adora, deseo un poco la razón de esta canción. Y si resulta, que no resulta en mi sistema de quererte, cuenta conmigo nada más que para verte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.